¿Qué es la voz femenina? Durante todo ese tiempo, muchas mujeres procuraron elevarla, dignificarla, a través de su valentía, de su sed de conocimiento y de la conquista de lugares prohibidos para ellas. El canon literario occidental es uno de esos lugares. En él, las mujeres son objeto, pero casi nunca sujeto a actividad. Esas voces femeninas que hablan y hablaban en multitud de lenguas diferentes continúan buscando hoy en día su altavoz, su lugar en ese canon. En estos días, conmemoramos de manera internacional dos efemérides significativas, el Día de la Mujer, 8 de marzo, y el Día de la Poesía, 23 de marzo. Sirva este vídeo como pequeño homenaje que las profesores de Días Ítaca hemos querido hacer a la poesía y a la mujer misma, a lo largo del tiempo y del espacio, en diferentes lenguas y con total entrega y valentía. Que el tirismo de estas voces, que no son nuestras, sino de estas mujeres valientes y creadoras, se oiga más fuerte que nunca. Alguna vez, andando por la vida, por piedad, por amor, como se da una fuente sin reservas, yo, de mi corazón. Y dije al que pasaba sin valicia, y quizá con fervor, obedezco a la ley que nos gobierna, he dado el corazón. Y tan pronto lo dije, como un eco, ya se corrió la voz. ¡Ved la mala mujer! ¡Esa que pasa! ¡Ha dado el corazón! De boca en boca, sobre los tejados, rodaba este clamor. ¡Echadle piedras, eh! ¡Sobre la cara! ¡Ha dado el corazón! Ya está sangrando, sí, la cara mía, pero no de rubor. Que me vuelvo a los hombres y repito, he dado el corazón. Si me quieres, quiere me entera, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiere me negra, y blanca, y gris, y verde, y rubia. Quiere me día, quiere me noche, y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiere me toda, o no me quieras. Nosotros, los astrónomos, somos nómadas, mercaderes, gente de circo. Toda la tierra, y es nuestra tienda. Somos laboriosos, generamos entusiasmo, honramos nuestra responsabilidad de asombrar. Pero el universo se ha alejado mucho. A veces, lo confieso, la luz de las estrellas parece demasiado nítida. Y como la luna, inclino mi rostro hacia el suelo. Al pequeño terreno, donde cae cada día. Antes de que caiga, y me olvido de hacer preguntas, y solo cuento cosas. No hay necesidad de apresurarse. No hay necesidad de brillar. No es necesario ser nadie más que uno mismo. Amo a las mujeres desde su piel, que es la mía. A la que se revela y forcejea con la pluma y la voz desenvainada. A la que se levanta de noche a ver a su hijo que llora. A la que llora por un niño que se ha dormido para siempre. A la que lucha enardecida en las montañas. A la que trabaja mal pagada en la ciudad. A la que, gorda y contenta, canta cuando echa tortillas en la pancita caliente del comal. A la que camina con el peso de un ser en su vientre, enorme y fecundo. A todas las amo y me felicito por ser de su especie. Me felicito por estar con hombres y mujeres aquí, bajo este cielo. Sobre esta tierra tropical y fértil, ondulante y cubierta de hierro. A todos amo con un amor de mujer, de madre, de hermana. Con un amor que es más grande que yo toda. Que me supera y me envuelve como un océano donde todo el misterio se resuelve en espuma. A la que llora por un niño que se ha dormido en la pancita caliente del comal. A la que se ha dormido en la pancita caliente del comal. A la que se ha dormido en la pancita caliente del comal. A la que se ha dormido en la pancita caliente del comal. A la que se ha dormido en la pancita caliente del comal. Laise, laise, verrugt dich, dan dein Dennis. Vivo sin vivir en mí, y en tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muera de amor, porque vivo en el Señor que me hizo para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina misión del amor en que yo vivo, ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón. Y causa en mil tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destiernos, esta cárcel, estos hierros, en que el alma está metida! Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué vida tan amarga donóse voz al Señor! Porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. ¡Quíteme Dios esta carga más pesada que el acero, que muero porque no muero! Solo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte del vivir se alcanza, no te tardes, que te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida, no me seas molesta, mira que solo me resta para ganarte, perderte. Venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goja estando viva. Muerte no me seas esquiva, viva muriendo primero, que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es el perderte a ti, para merecer ganarle? Quiero muriendo alcanzarle, pues tanto a mi amado quiero, que muero porque no muero. Bajo la flor, la rana, sobre la flor, la estrella, bajo la estrella, el viento. ¿Y más allá? ¿Más allá no recuerdas? Solo la nada. La nada, óyelo bien, mi alma, duérmete, aduérmete la nada. Si pudiera, pero hundirme, ceniza de aquel fuego, o quedada. Agua espesa y amarga, el llanto hecho sudor, la sangre que en su vida se lleva la palabra. Y la carga vacía de un corazón sin marcha, ¿de verdad es que no hay nada? Hay la nada, y que no lo recuerdes, era tu gloria. Más allá del recuerdo, en el olvido, escucha en el soplo de tu aliento. Mira en tu cúpula misma adentro, en ese fuego que te abraza, luciado. Mas no puedo, ojos y oídos son ventanas. Perdido entre mí mismo, no puedo buscar nada. No llego hasta la nada. Mira, somos la luz de nuestra propia sombra. El reflejo de la carne que nos ha acompañado. La fuerza que impulsa las olas más minúsculas. Somos el azar de lo oportuno, la paz que termina con las guerras ajenas. Dos rodillas arañadas que resisten con valentía. Mirarnos. Decidimos cambiar la dirección del puño porque nosotras no nos defendemos. Nosotras luchamos. Mirarnos. Somos también dolor, somos miedo. Somos un tropiezo fruto de las bancadillas de otro que pretende marcar un camino que no existe. Somos también una espalda torcida, una mirada maltratada, una piel obligada. Pero la misma mano que alzamos abre todas las puertas. La misma boca con la que leamos hace que el mundo avance. Y somos las únicas capaces de enseñar a un pájaro a volar. Mirarnos. Somos música. Inabarcables, intensibles, incontenibles, inhabitables. Nos en un lugar que aún no es capaz de abarcarnos, vencernos, contenernos, habitarnos. Porque la belleza siempre cegó los ojos de aquel que no sabía mirar. Nuestro animal es una bestia indomable que dormía tranquila hasta que decidisteis abrirle los ojos con vuestros palos. Con vuestros insultos, con este desprecio que oídnos no aceptábamos. Mirarnos. Porque yo lo he visto en nuestros ojos. Lo he visto cuando nos reconocemos humanas en esta selva que no siempre nos comprende. Pero que hemos conquistado. He visto en nosotras la armonía de la vida y de la muerte. La quietud del cielo y del suelo. La unión del comienzo y del fin. El fuego de la nieve y la madera. La libertad del sí y el no. El valor de quien llega y quien se va. El don de quien puede y lo consigue. Mirarnos. Y nunca olvidéis que el universo y la luz salen de nuestras tierras. Porque un mundo sin mujeres no es más que un mundo vacío y a puras. Y nosotras estamos aquí para despertarnos y encender la mecha. Te amo porque me odias. Te odio porque me amas. Secreto es este el más triste y misterioso del alma. Más ello es verdad. Verdad dura y atormentadora. Me odias porque te amo. Te amo porque me odias. Si de mí dependiera, rozaba tu infinito con el gordo de mi labia. Hiriendo por la punta de su ala el filo de cristal de la copa de tu vida. Si de mí dependiera, yo te adoraba noche y día. Sin descanso ni demora. Hasta el fin de los tiempos. Más me hallo engolfado de ti, vida. Y no me hallo de lo engobada que me tienes. Sino que entras en mí y el mundo se detiene. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia, sin igual, solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que oren bien? Si le incitáis al mal, combatid su resistencia y luego, con gravedad, decid que fue el y de andar lo que hizo la discencia. Parecer quiere el de nuevo, de vuestro parecer loco, al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. ¿Queréis con presunción de hendria? Allá la que buscáis. Para pretendida, tais. Y en la posesión, lucrecio. ¿Qué humor puede ser más raro que el que faltó de consejo? El mismo empaña el espejo y siente que no está claro. Con el favor y el destén, tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata y si os admite, es liviana. Siempre tan lejos andáis, que con desigual nivel, a una culpáis por cruel y a la otra por fácil culpáis. Pues como al estar temblada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es parte enfada. Más, entre el enfado y la pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y quejaos en hora buena. Dad vuestros amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae de rogada o el que ruega de caído? ¿O cuál es de más culpar? ¿Aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues, ¿para que os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis y hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después, con más razón, acusaréis la afición de la que os fuera a rogar. Bien, con muchas almas fundos, que lidie a vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Un manso río, una vereda estrecha, un campo solitario y un pilar, y el viejo puente rústico y sencillo, completando tan grata soledad. ¿Qué es soledad? Para llenar el mundo basta a veces un solo pensamiento. Por eso hoy, hartos de belleza, encuentras el puente, el río y el pinar desiertos. No son nubes ni flores los que enamoran. Eres tú, corazón, tristo, dichoso, ya del dolor y del placer el árbitro, quien seca el mar y hace habitable el polo. Soy las manos que te crean el pensamiento reproducido en una idea. Un verso, un poema, la que mancha el papel, la que escribe el libro. Cuando enseño me equivoco, aprendo, soy sujeto. No recibiré la atención de otros cayendo sobre todas mis definiciones. No me aplastará el sentido retórico de las preguntas cuya respuesta alguien presupone que debo ofrecer. No recaerá sobre mí la intención de quien me quiere. No venderé mis sueños ni me alejaré de mi camino por seguir la escena de lo que cabía esperar. Subordinada, única y exclusivamente, a mi propia acción verbal. Soy consciente de sus expectativas, pero solo cumpliré las mías. Reconozco que una vez soñé con ser la mujer de la que hablaban los poetas, la de la cúpida azul, la que vuela, la del viral que escribe mundos en el infinito, la del cabello al viento, la de los besos bienvenidos, aquella que guardaba los libros en macetas, o quizá tan solo, una más entre todas ellas. Sin embargo, la realidad, la necesidad, la verdad, se impuso ante los sueños. No soy la inspiradora de poetas, soy el oído al que habla la música, la man que sujeta el abicero, cuento, enseño, me equivoco, aprendo, soy sujeto, en esta oración incompleta, que es la vida, y cuando me alegro, la palabra es nuestra y también el momento. Amor a primera vista. Los dos están convencidos de que les une un sentimiento repentino. Es bonita esta seguridad, más la inseguridad es aún más bonita. Creen que como antes no se conocían, nada había sucedido entre ellos. Pero, ¿y las calles, las escaleras, los pasillos, de los que hace tiempo que podrían haberse cruzado? Me gustaría preguntarles si no recuerdan algún encuentro frente a frente, alguna vez una puerta giratoria, algún disculpe, o el se ha equivocado en el teléfono, pero conozco su respuesta, no lo recuerdan. Les sorprenderá saber que desde hace mucho la casualidad juguetea con ellos. Una casualidad no del todo preparada para convertirse en su destino, que los acercaba y alejaba, que se cruzaba en su camino y que conteniendo la risa se apartaba a un lado. Hubo signos, señales, pero ¿qué hacer si no eran legibles? ¿No habrá revoloteado una hoja de un hombro a otro hace tres años o quizá el último martes? Hubo algo perdido y encontrado, quién sabe si alguna pelota en los matorrales de la infancia. Hubo manijas y timbres en los que un tacto se sobrepuso a otro tacto. Hubo maletas, una junto a la otra, en una consigna, quizás una cierta noche el mismo sueño huido a la hora de despertar. Todo principio no es más que continuación y el libro de acontecimientos está siempre abierto por la mitad. Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo a las armas, hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que llenen, hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia, cuántas rosas en broches han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en tímidos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huella como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas, por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes, hay besos maldecidos y perjuros. Cura besos a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras la Madalena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces en los besos palpita el amor, la traición y el dolor. En las bodas humanas se padecen a la risa que juega con los señores. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos inventados para mí, para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos. Un amor vedado, beso de tempestad, salvaje en peso, que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible, cubrió tu faz de cartero, son rojo. Y en los espasmos de emoción terrible, llenáronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde de loco exceso, te vi del oso imaginado a labio? Te suspendí en mis brazos, vibró un beso. ¿Y qué viste después? Sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar. Los besos fríos son los impasibles del corazón de Roca. Yo te enseñé a besar con besos míos inventados por mí, para tu boca. Roca es la cosa con las hojas, que cruza en el sol, y singe la tienda sin palabras, y nunca stopa la roca. Y la dulce, que se encuentre en la roca, es la hermosa, y la sol, que se encuentre en la roca, 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 que se encuentre en la roca. I've heard it in the shortest land and on the strangest sea It has never been extraordinary, it has to do a proper way Poema Parlen les dones, de Montserrat a Balló Parlen les dones, la seva poesia tendra i forta Ben pocs s'aturen a escoltar aquestes veus que, trasbalsades, un nou llenguatge, diuen, nascut al fons dels segles Elpes, ego de sema i oal, onde psijas e manfreda, cayomena ozoi Yo te buscaba y llegaste y has refrescado mi alma que al día de ausencia Astres, menganfi, calan, selana, absicriptoisi, faenon, eidos Hopota, plezoisa, malista, lampe, gamet De la hermosa luna a los astros, cerca hacia atrás oculta luciente el rostro Cuando aquella brida del toro llega sobre la tierra Por años, disfrutar del error y de su enmienda Haber podido hablar, caminar libre No existir mutilada No entrar o sí en iglesias Leer, oír la música querida Ser en la noche un ser como en el día No ser casada en un negocio, medida en cabras Sufrir gobierno de parientes o legal lapidación No desfilar ya nunca Y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro Descubrir por ti mismo Otro ser no previsto en el puente de la mirada Ser humano y mujer Ni más, ni menos Ni menos